Se trata de demostrar que esta es una elipse isométrica, o sea, aquella que corresponde a una circunferencia en el espacio, y que estos son los diámetros conjugados, los que pasan por estos puntos. Si cogemos la plantilla de elipses, vemos que en la misma plantilla nos marca ya aquí la posición de los ejes principales y la relación que existe entre ellos, ¿no? Que nos lo dice aquí, isométrica, relación de 1, 1,7. Y luego también nos sitúa aquí la posición exacta de estos dos puntos, que es un diámetro y el otro diámetro conjugado. Bueno, pues se pide demostrar que realmente esta es la proyección asonométrica-isométrica de una circunferencia, con sus respectivos diámetros conjugados. Bueno, entonces sabemos que esta elipse tiene por diámetro mayor este segmento. Y sabemos que una circunferencia, cuando la giramos, una moneda por ejemplo, ese diámetro resulta invariable. Si la cogemos por aquí y empezamos a girarla, pues ese diámetro permanece del mismo tamaño. Bueno, entonces, si hacemos un giro de la moneda, llega un momento en que se pone según esta posición. Vamos a colocarla de manera que el eje mayor de la circunferencia, bueno, el eje mayor, que uno de los ejes de la circunferencia pase por aquí. Entonces, colocamos aquí la posición, vamos a hacer que sea tangente. Entonces tenemos ya aquí una circunferencia transformada de esa elipse. Que quiere decir que si yo giro esta elipse, en principio está girada, la pongo horizontal y se transforma en esta circunferencia. Se supone que tienen el... que este diámetro mayor es igual que el diámetro de la circunferencia. Vamos a hacer que cuadre bien, porque... O sea, que en realidad esta sería una tangente común a ambas figuras. De manera que esta también lo es, y son dos líneas perpendiculares a este diámetro y al que pasa por el centro de la circunferencia. Vamos a marcar el centro de la circunferencia. Pues viene por aquí, por aquí el eje. Bueno, tenemos entonces una circunferencia y marcamos la posición de los puntos de diámetros conjugados. Que tiene que ser una línea paralela a este eje. Como esta está torcida, vamos a coger mejor esta. Vamos a ver que tenemos la referencia de los cuadrados. O sea que un diámetro pasa por aquí y otro por aquí y por el centro. Y abajo exactamente igual. Es la línea simétrica de esta respecto a este eje de simetría. Bueno, excusa vamos a hacerlo, porque al unir este punto con este ya obtendríamos este punto, pero para que se vea bien. Entonces tenemos aquí dos diámetros que forman 90 grados. Y que pasan por el centro de la circunferencia. Para eso son diámetros. Mientras que tenemos estos dos que corresponden a este al eje mayor de la elipse. Como vemos es invariable. Y luego a este que corresponde al eje menor. Bueno, pues como decimos, si yo giro esta circunferencia, llega un momento en que, por ejemplo, doblo por aquí el papel, empiezo a girar la circunferencia y se transforma en elipse. Entonces, bueno, según eso, entonces lo que hacemos es una tangente aquí. Y entonces será una línea que será perpendicular a esta otra tangente. Vamos, por ejemplo, también, si consideramos, hacemos también los ejes del elipse. Estos ejes conjugados, que son los que corresponden a estos dos de 90 grados en el espacio, sobre la circunferencia. Bueno, y ahora aquí haríamos una paralela a esta. Necesitaríamos escuadra y cartabón. Hacemos aquí la tangente común. Ambas curvas. Lo mejor de este lado. Bueno, esta es la tangente común. Sería el eje de giro para transformar la circunferencia en la elipse. Y por último, aquí hacemos la línea perpendicular, que será paralela a esta. Si continuamos esta, este diámetro, pues viene a parar aquí. Al prolongar el eje del elipse, lógicamente está en el eje de giro, y ese punto es único. Vamos, es único respecto a las dos rectas. Bueno, hacemos entonces una línea paralela a esta, o lo que es lo mismo, una tangente a la circunferencia en ese punto, o también una perpendicular a este radio. A ver si lo estamos haciendo bien. Esto ya sería un ejercicio para hacer con escuadra y cartabón, pero bueno. Tenemos aquí un vértice. Y aquí tendríamos la otra línea también perpendicular a igual distancia de esto. Se supone que es una línea también perpendicular a esta. Y que por tanto esta distancia es invariable. Entonces ahora giramos todo el triángulo este, que tiene aquí un ángulo de 90 grados. Y lógicamente tiene que venir a parar, si esto es tangente a la circunferencia y la circunferencia es la que gira, pues entonces será una tangente a la elipse desde este punto, o lo que es lo mismo. Si esta es paralela a esta, pues esta va a ser paralela a esta, ya que es la figura girada. Y el paralelismo es un invariante en proyecciones cilíndricas, tanto asonométricas como oblicuas. Sea perspectiva caballera, militar, o cualquier tipo de asonometría. Ahora hacemos la otra tangente que sale de este punto. Pasa por este punto y debe pasar por el eje, el eje menor, por la prolongación del eje menor de la elipse. Bueno, tenemos ya la circunferencia que se transforma en esto. Lo sacamos. Y ahora solo nos queda saber exactamente, ya tendríamos la pirámide, este es el vértice de la pirámide, solo nos queda saber exactamente qué ángulo ha girado. Bueno, pues ese giro es muy fácil de comprender, si ahora considero aquí un alzado de la figura. Entonces, cojo este papel, lo doblo y lo traigo por aquí hasta que me corte a la vertical por este punto que proyecto aquí arriba. Tengo que hacerlo con escuadra y cartabón, pero como tengo aquí el cuadriculado no lo necesito. Entonces, ahora sí que necesitaría un compás para, al proyectar este punto, lo proyecto aquí y cojo esta medida y la giro hasta que me corte a la vertical por este punto. Entonces, prolongo esa línea. Y ahora, como no tengo una regla, o puedo coger directamente, coger un papel. Lo ideal sería tener un compás, pero como no lo tenemos, vamos a coger aquí esta regla, o sea, este compás. Tenemos esta medida que viene de aquí a aquí. Entonces, con el compás cogeríamos, haríamos este giro. Y este giro es tal que corta aquí, al hacer el giro, corta en este punto. Vamos a marcar varios para dejar constancia de que esto fue un giro que transforma la circunferencia ahora en elipse. O sea, que entre que hace el giro viene todo por aquí. Sale de aquí, hacemos centro aquí, y hacemos con este radio, o sea, esta medida de aquí a aquí, hasta que corta la vertical en ese punto. Entonces ya sabemos que la inclinación de este plano, que contiene a esa circunferencia girada que se transforma en elipse, es esto. Y como estamos hablando de un tríedro o trirectángulo, Ahora ya solo hay que hacer una recta perpendicular a esta. Bueno, tengo el trípode, no me permite poner la mano. Bueno, podría ser algo así. Aquí tenemos ya el ángulo de 90 en el espacio, por lo tanto tenemos ya el tríedro. Bueno, prolongamos esta línea, y si el dibujo está bien hecho, al bajar este punto por aquí, nos debe conseguir aquí un punto que junto con estos dos forma un triángulo equilátero. Bueno, da la impresión de que debería ser mayor, como debe ser un triángulo equilátero, pues cogemos esta medida y lo vamos a hacer al revés. Esta medida es 5. O sea, debe llegar hasta aquí. Entonces, hacemos aquí la línea, y la línea a 45 grados es esta. O sea, que esta es la línea a 90 grados. Por tanto, ahora ya tenemos aquí la pirámide que tiene por triángulo fundamental un triángulo equilátero, que es este. Bueno, podríamos comprobar si esto realmente es de 90 grados. Cogiendo aquí, por ejemplo. Sí, pues es justo mejor que lo que habíamos hecho a mano. Por aquí, por aquí. Bueno, entonces tenemos ya que el triángulo equilátero, la circunferencia viene desde este punto que proyectamos, viene por aquí y todo, y mantiene esta distancia invariable. O sea, cogemos esta medida D, la colocamos aquí, y gracias a que hacemos también con centro en O un giro equidistante del anterior, con lo que nos sale una circunferencia concéntrica, obteniendo aquí, obteniendo aquí, entonces ya este punto, que es en realidad este punto de la elipse, y abajo es tangente. Por tanto, el centro de la elipse viene por aquí, que corresponde, si esto venía por aquí, debe corresponder aquí al punto medio de este segmento. Bueno, hay que decir que, si nosotros siguiéramos girando esto hacia aquí, o en vez de girarlo tanto, lo traemos más hacia aquí, consideramos por ejemplo este plano, que pasa por aquí. De repente este plano corta aquí, traemos la línea por aquí, y viene, la referencia es esta, pues más o menos por aquí. La medida que tenemos del eje mayor de la elipse, es 3,6, más o menos. Podría venir desde aquí, hasta aquí. Bueno, podemos coger la elipse, y luego la hacemos más excéntrica. Algo así. Mientras que, como vemos, la anchura es invariable, y ahora se reduce, porque al proyectar este punto, este punto venía, esta es la parte final, la elipse viene desde este punto, desde este punto, hasta aquí abajo, que es tangente. O sea, repetimos, esto lo subimos, lo traemos, entonces, al traerlo por aquí, viene el extremo del eje, desde aquí, hasta la base. O sea, que el eje menor de la elipse es este, y el mayor es este. O sea, que nuestra elipse es algo así. Como vemos, es la transformación de esta circunferencia que gira, pero en vez de llegar hasta aquí, pues se queda aquí. Entonces, visto desde arriba, se proyecta según una circunferencia más estrecha. O, perdón, según una elipse más estrecha como esta, ¿no? Sin embargo, vemos que, como esta línea resulta invariable, la posición de estos dos puntos, la medida esta, que viene siendo, pues, poco más que un cuadrado, pasa exactamente por los mismos puntos. Y aquí igual. Por lo tanto, define también los dos diámetros conjugados, sin variación, de esta línea que determina esos puntos. Bueno, por último, tenemos ya la circunferencia. Podríamos hacer un cilindro, por ejemplo, con la altura que quisiéramos. Entonces, aquí estaría colocado la figura, hasta la altura que le diéramos, repitiendo la elipse, y ya estaría completo el sistema sonométrico. Bueno, decir simplemente que, en el sistema sonométrico y isométrico, tenemos la pirámide, con las tres caras, la figura aquí colocada, una circunferencia que se transforma en elipse, y este segmento, que es el único eje que se ve ahí en verdadera forma, y se transforma de esta medida en esta, en A'. O sea, que no ya experimenta esta reducción. La reducción será A' partido A. Bueno, pues esa es la reducción isométrica que se aplica igual en todos los ejes. Que, lógicamente, si queremos verla sobre este eje, habría que proyectar en un plano paralelo a ese eje. Entonces, resultaría ya invariable. Pero, lo tenemos aquí, sobre este plano. Entonces, vemos que efectivamente se reduce eso. Entonces, si nos piden hacer un cilindro que tenga, por ejemplo, de medida esta, por ejemplo, vamos a darle en centímetros. Voy a poner aquí la segunda parte. Bueno, entonces, vamos a hacer un cilindro que tenga, este cilindro tiene por diámetro, esto es invariable, un cilindro de la base, este cilindro de la base, este cilindro de la base, parece 3,65 cm. Bueno, y ahora nos dicen que tiene de altura, por ejemplo, vamos a poner, por caso, 2 cm. Entonces, colocamos aquí los 2 cm sobre el eje. Sabemos, entonces, que el cilindro viene desde aquí, aquí hago una parrela a esta, y va a venir exactamente desde este punto, o sea, este es el extremo, hasta esto que penetra por el plano de proyección, y como decíamos, la altura era 2 cm. Bueno, eso quiere decir que igual que esta elipse, se proyecta el punto, y tiene aquí un vértice, y aquí el otro, pues ahora en esta nueva elipse, vendrá el vértice de proyección aquí, y el otro vendrá hasta este punto, teniendo ambas elipses igual excentricidad, o sea, que serían idénticas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es coger la tercera elipse, que correspondía a esta, y colocarla aquí, siguiendo la línea esta, que también es invariable. Y esta, pues igual. Entonces, cogemos la tercera elipse, que pasaba por aquí, cogemos el diámetro menor sobre ese eje, y podríamos tomar también el centro. Bueno, pues este es un cilindro, en asonometría isométrica, que como vemos tiene altura 2. Y esta altura 2, si la proyectamos aquí, pues vemos que se reduce a esta medida, a la medida que viene desde aquí hasta aquí. O sea, que esta es la reducción. ¿Qué quiere decir? Que en realidad, si esto es A, imaginemos que sea 1, algo, 1,6, y ahora no recuerdo exactamente el número, entonces la reducción sería 1,6 partido 2. Hay que decir que las reducciones isométricas sobre las direcciones de los ejes son las tres iguales, cosa que no pasa en las demás asonometrías. Bueno, por último, si imaginamos aquí el cilindro, pues vemos que esta es la cara visible, y detrás solo se ve esta. Para que no pase eso y responda al fundamento tridimensional, lo que se suele hacer es, en vez de colocar esto así, de manera que el vértice de la pirámide quede así, pues la colocamos hacia abajo. Entonces si queda hacia abajo, pues ya realmente se transforma en esto. En todo caso, ya que la tenemos así, vamos a acomodarnos a esta perspectiva, y viene el cilindro desde aquí, hasta aquí. O sea que esta sería la posición del cilindro que define la posición de... Entonces, visto desde arriba, vemos esta cara, y entonces el cilindro aquí, tenemos esta generatriz, vamos a darle por aquí, y por aquí. Mientras que esta es la cara plana, un poco más de contraste, escogemos aquí, este tono para el verde, y aquí igual, decíamos, esta es la cara plana, y aquí. y aquí. Bueno, ahora a ver si con este somos capaces de fundir un poco. Y lo mismo aquí. Y ya están muy gastados, ya no funden muy bien, pero bueno, así hace mejor el efecto. Bueno, pues eso sería entonces ya el fundamento de lo que es realmente la elipse isométrica. Vamos por último a marcar la posición exacta de la elipse. Bueno, marcar las líneas con mayor grosor, las visibles. No estamos ajustando muy bien, pero tengo ahora el trípodo de delante. Y luego aquí la semi-elipse, es la que marcamos. Mientras que aquí marcamos las generatrices del contorno, que corresponden, ya está dos tangentes a ambas elipses. Y por tanto, esta línea de atrás, sería discontinua. Bueno, ahora sí que todos los puntos se corresponden. El punto A, aquí con A', el punto O con O', etc. A ver, teníamos aquí, sí, este punto es este, luego este punto corresponde a este, B, B', este era A', y así con todo. Por ejemplo, este punto correspondería a estos tres, al centro de la elipse, y luego podríamos marcar también los ejes, ya que es un cuerpo de revolución, aquí coincidente con el eje Z de la asonometría, y aquí, pues una línea que es paralela a la dirección del eje Z. y ahí está. Y ahí está. esa es la asonometría que queríamos explicar exactamente el fundamento, y ahí lo obtenemos, de los ejes conjugados y de toda la asonometría completa.